¡Venga, venga, venga! Acabamos como nosotros, bien afónico. Oye, espérame, es que me trauma. 5, 4, 3, 2... Ah, con el megáfono. Una canción ahí, una canción a capela, una canción a capela ahí. Y le va... ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto? Mejor digo yo. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1... ¡Oye, vamos! Ya estamos, ya estamos al aire. Yo sé que estamos al aire, pero es que me encanta porque... ¡Ven para acá! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven, que pase, que pase! ¡Ven, ven, ven! quiero que nos diga a ver cómo nos dices aquí mira tiene vamos a pasar un año nuevo muy bonito hoy vamos a poner orden aquí me gustaría que comentaran anécdotas que tuvieron este año 2014 que todos fuimos un maricón ya sé lo que saben la pared usted no sabe lo que es maricón que maricón es es un animal que existe en el mar maricón ok y todo el mundo piensa que maricón es una palabra obscena no maricón es un animal que viene en el mar que es de donde se saca precisamente la este es un momento de sabiduría con yo lo mato este maricón con el maricón no ese es el malecón no el maricón es que todos dicen maricón maricón es una especie marítima que es de donde sale la la el cayó de hacha estamos estamos en un canal de familia cultural cultural no podemos decir palabras obscenas porque no nos lo permiten me oíste joto pero no saben lo que significa joto joto es una parte de la baraja con la que jugamos qué es joto ahí está reina la palabra reina ya sígane oye anécdotas anécdotas que empiecen en el día yo quiero que el micrófono a ver si para algo bueno o malo tener que aguantar comedia bueno pues pues algo bueno no pues para terminar el año con buenas actitudes de buenos recuerdos pues fue el haber entrado aquí en el canal y conocer a todos ustedes y pues hacerles fotografías y pues bueno algo malo puede ser tal vez que pues me han citado alguna sesión de fotos y llego y luego en ese momento me han hablado sabes que pues la vamos a cancelar no falta no falta no falta no falta no falta no falta no es que es canal cultural es correcto es cultural jorge este año 2014 que te deja pues este año me deja muchas cosas este muy buenas mucho aprendizaje en cuestión de mi trabajo este no pues este pues muy contento ahora que inicié mi nuevo proyecto y pues que la oportunidad de estar aquí con ustedes la verdad ahorita me lo estoy pasando súper bien digo es diferente porque todos ustedes son comediantes y todos traen muy buen cotorrero estoy aprendiendo esos chistes y todo y él no ser comediante yo así como que diga que cómo se siente estar entre puro comediante y puro chau ahora nos vamos a llegar a la música estamos en tierra de locos jajaja 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 bien contento estamos en la guasanga compadre trabajando gracias a dios saludo gracias por todas las atenciones y a ustedes por la invitación y yo creo que muy bonita experiencia es conocer gente de gran trayectoria también eso me ha dejado este año como el señor jesús roberto la bala que es una institución en la comedia el señor tomás arbizzo y todos 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 muy buenos ustedes también y pues estamos a la orden yo sé que a ti o sea todos los días es igual es lo mismo o sea no hay así como que digas tú que varía mucho ¿Pero qué te dejó el 2014? Bueno, el hecho de estar aquí ¿Qué le hago ya? Conocí a los frijoles Conocí a los frijoles Hace dos semanas El programa que ustedes vieron hace dos semanas Les tuvo los antojitos Yo jamás había comido frijoles Es bien padre O sea, muy bonito Y la experiencia que me compartieron ustedes también Lo de las enchiladas, esas cosas ¿Cómo se llaman? Sí, sí, los flasos Sí, eso, eso sí No sé No, ya, fuera de cotorreo La experiencia de convivir con ustedes este día El staff la está pasando a todo dar De verdad Me hubiera gustado Me hubiese gustado mucho Que viera una cámara detrás de nosotros No me interrumpas Oye, está hablando el señor No, no, no La gente pobre así es O sea Compadre Lo que pasa es que No soy mal educado Pero ya te hicieron efecto los frijoles, compadre Entonces Sí, sí, está bien Sí la pusiste Ya tomé No, bueno A lo que iba Es de que también También un saludo para toda la gente del staff Que se están divirtiendo mucho Les mando un saludo a todos ustedes ¡Fuera de cotorreo! Es de posible que perdona Hasta el challenge, el alicho El caifal Fuera de cotorreo Hemos tenido la oportunidad Supongo que todos De estar en televisión más de una vez Gracias a Dios Y pocas veces se ve el staff Tan divertido y colaborador Fuera de cotorreo ¡Fuera de cotorreo! ¡Romanesco! Se ve que no tienen lana y todo Pero son felices Es la armonía que tenemos Es la armonía que tenemos en TV Nuevo León La verdad Toda la gente que trabajamos ahí en Radio y Televisión Nuevo León A la gente que está ahorita en la móvil también Un saludo para todos Charly Flores Aquí, Facio El regalito Caifas El chiquistriquis Beto Zavala Que no quiere salir al aire Aquí está también El productor Carlos Rangel También No lo conozco Carlos Rangel Ese que está bonito ¡Órale, órale, órale! No vuelve a venir ¡No vuelve a venir! ¡Yu! ¡Ay, compadre! ¿Y buen Joshua? Bueno, pues ¿Quién me ha dejado todo este año? Pues, bendito sea Dios Mucho trabajo Conocer Me ha dejado Conocer a muy lindas personas Fuera de la República Muchas costumbres Que no había yo conocido Muchas costumbres O sea, otros ¿Cómo te diré? Otras maneras de comportarse De comedia Por ejemplo, en el sur La comedia es muy diferente Que aquí en el norte O sea Me ha enseñado muchas cosas Me ha dejado, ¿no? Entonces No, también me ha dejado Este Pues No, me ha dejado Me ha dejado muchas satisfacciones De veras Familiarmente Y pues gracias a Dios Laboralmente Y sobre todo La camaradería Con Pues con los compañeros Camaradería De camarada De amigo Ah, verdad Parece que estudié en la escuela De gobierno Pero no ¿Eh? ¿Qué te decías camaradería? Sí, camaradería ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Camadería Viene ¿De camaradería? No, no Esa es la sección de mi compadre No, no, no ¿Por qué de Canadá? ¿Por qué de Canadá? No, no se lo des Ya se lo habían quitado No, no voy a decir mi anécdota No, anécdota Me pasó una bien curiosa Y yo creo que a algunos Nos ha pasado A nosotros que somos imitadores También me imagino Que a mi compadre La bala Le ha pasado al maestro Oye, invitando a Luis Miguel Levantadita De patito El pantalón Todo el pantalón Oye, el público no se dio cuenta Y pues hay caminos de ladito Por los músicos Hasta acabas de la risa ¿No te ha pasado, compadrito? ¿No te ha pasado a ti? No A ese le rompen los shorts No, anécdotas Te pasan muchas anécdotas Y la última también Oye, terminando de trabajar En un jardín allá En una colonia Por ahí No, en un jardín En el jardín de una casa En el violador de Papanto No, de una De una Residencia, ¿verdad? Por allá Por colorines Oye, termino de trabajar Termino de trabajar Oye, padrísimo La gente Pues bendito Le gustó mucho el show Y terminas Pues sales así Muchas gracias Muchas gracias Donde piso el césped Estaba mojado Zapatos con el suelo De baqueta ¡Fum! ¡Madre! ¡Hombre! 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 Pasan cosas así Muy, muy curiosas ¿A ti, compadrito? ¿Qué te ha pasado? Bueno Mira, si lo resbaló Yo lo único resbaló Fue con la bala No, no Yo de anécdotas Que brote ese jodito Que brote ese jodito que estás llamando No, yo hablando de anécdotas de trabajo Este, en una ocasión Este, normalmente siempre hace uno su show de corrido En esta ocasión me interrumpieron el show Este, está muy padre Ya lo había visto yo el grabado Es que, por aquí pasan las pelotas Son canique Entonces, salió una señorita interrumpiendo ahí para dar agradecimientos a la cuestión de la empresa Y yo ya estaba disfrazado de Laura León Oye, pues yo con peluca y todo No, no, ven, ven Aplausos, aplausos No, no, pero tienes que hacer la de Quédate solito No, en serio estaba No, no, no ¿Cómo? No, no Estás hablando de cuando terminó No te estoy diciendo que es un galán didáctico Bueno, ¿didáctico? Sí, porque los tienen que aguantar ustedes No, voy a bailar Pensé que era didáctico Entonces, tardó mucho la señorita en votar el speech Que yo, pues la peluca me empezó a calor ¿Salud? ¿Voté el qué? El speech, el hilo y el speech ¿El hilo y el speech? Entonces, bala, déjame, te voy a disparar Entonces, se votó un buen rato de rollo Y yo ya esperado, me quité la peluca de calor Y dije, no, pues en lo que termine de hablar Y en eso, cuando dice Ya entra, ya Entra, ya Al entrar, entra sin peluca Y yo, te salgo Y todos, ¿quién es? Esta fue una de las lejos Está buena, esta buena la lejos Digo, soy el único que he contado una anécdota de la verdadera Te estás saludando, salúdalo, güey No, es que ahorita dije, güey, güey es una cosa y la otra palabra es diferente La palabra güey Güey, güey, güey es una cosa Güey es ese Es el sentido de la filosofía de El toro viejo ¿Para qué le dicen así? Entonces les comentaba A mí me han sucedido muchas cosas y todo eso Pero bueno, han sido partes muy bonitas, ¿no? Una vez me caí del escenario Fue de 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 Un chiste, un chiste Un chiste Cuenta un chiste Un chiste Eh, que cuente un chiste, Facio Que cuente un chiste, Camarón Le fue cuente un chiste Venga, Facio Venga, Facio Como dijo mi abuelito Lomo, lomito Y ahí te lo dejo No, dígate No, a mí me han pasado muchas cosas En el escenario Una vez me caí del escenario Y fue en la ciudad de Tampico En una feria Y no es por nada Le doy gracias a Dios Que estaba La gente ahí cerca de mí Porque me puse a hacer Lo de Rigo Tobar Y en una de esas Que di la vuelta Así bien Pues no Porque se me Se nos fue la luz En el momento ese Del reflector Que me traía Ya Pero súper Y ustedes saben Como fue recitado Si cuando tienes un Tienes aquí el reflector Y no te dejas ver Para nada Y en una que doy la vuelta No, adiós Para abajo Y la bala No, si le doy gracias Que estaba una familia Me agarraron Y ellos me cogieron Y ándale Súbete para arriba Pero fue una cosa maravillosa O sea Me cogieron ellos Y me subieron al escenario Pero no era para chiquita A mí me pasó algo similar Pero no era para chiquita La que estaba usando el escenario No Perdón A mí me pasó algo similar Pero estaba una señora gorda Enfrentos Estoy hablando yo Y me agarraron al escenario